Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Que os améis también vosotros ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Gracias por ver el video 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 Yo a tu lado he caminado junto a ti yo siempre he ido A una vez este cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te amo Como yo Pues nadie te amo Como yo Mira la luz Fue por ti ¿Cuál es mi camino Señor? ¿Cuál es mi destino Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué debo entender? Pero Señor ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé? Yo sé que no estoy solo Yo sé que tú Yo sé que tú Tú me amas Tú me amas No perderé La calma Tú me amas Tú me amas Yo sé que tú Yo te llevo desde niño muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y el silencio Y en mis sueños, cada noche oí tu voz Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque pude darme cuenta de tu amor Te veré de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón Cómo no creer en Dios Si me ha dado el regalo de la vida Cómo no creer en Dios Si me ha dado una madre tan querida Cómo no creer en Dios Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle En la tierna caricia de una madre Cómo no Cómo no creer en Dios Si está en las piñas y en el manso trigo Cómo no creer en Dios Si me ha dado la certeza y la alegría De saber que hay un mañana todavía Por la fe, por la esperanza y el amor Cómo no creer en Dios Cómo no creer en Dios Si está en aquellos que su amor se entrega Cómo no creer en Dios Si su rostro de bondad a todos muestra Cómo no creer en Dios Cómo no creer en Dios Si lo vemos sin molarse cada día Sin buscar ni recompensa, ni alegría Ocultando su cansancio y su dolor Cómo no creer en Dios 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 Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios. La señal de los cristianos, es amarnos como hermanos, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios. Quienes sus hermanos no ama, ni él decía Dios, dice que ama, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios. Cristo, luz, verdad y vida, al perdón y amor invita, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios. Perdonemos al hermano, como Cristo ha perdonado, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios. En la vida y en la muerte, Dios nos ama para siempre, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios. Somos de Cristo, hermanos, somos de Cristo, hermanos, si de veras perdonamos, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios. En la vida y 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 en la vida. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios. gloria al Padre, gloria al Dios. gloria al Padre, gloria al Dios. Todos comen de esta cena, que de gracia el alma llena, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios. gloria al Padre, gloria al Padre, gloria. gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu divino, que nos amemos todos, como nos ama Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de mi Señor Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Yo creo en el amor del Señor Yo creo en el amor del Señor Yo creo en el amor de mi Señor Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco Él me confiará Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Mis pasos guiará Yo creo en el amor del amor de mi Señor Yo creo en el amor Yo creo en el amor de mi Señor Yo creo en el amor del Señor Yo creo en el amor de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará ¡Suscríbete al canal! Seguirte solo a ti, Señor Seguirte solo a ti, Señor Seguirte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrarme ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguirte solo a ti, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrarme ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir sin desmayar, Señor Amarte solo a ti, 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 Señor Y no mirar atrás Amarte al despertar, Señor Amarte al despertar, Señor Amarte al descansar, mi Dios Amarte al descansar, mi Dios Amarte al despertar, Señor Señor Amarte al descansar, mi Dios Amarte al sonreír, Señor Y amarte en el dolor ¿Cuánto has esperado este momento? ¿Cuánto has esperado que estuvieras aquí? ¿Cuánto has esperado que me hablaras? ¿Cuánto has esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, por ti fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hables Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartes Yo a tu lado he caminado Junto a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Junto a tu lado he caminado A una vez este cargado Yo he sido tu mejor amigo Junto a tu lado he caminado Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti fue porque te amo Nadie te ama como yo Perdona tu amor 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 Perdona tu pueblo, perdónale, Señor Por las heridas de pies y manos Por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor Perdona tu pueblo, Señor Perdona tu pueblo, perdónale, Señor Por los tres clavos que te clavaron Y las espinas que te pulsaron Perdónale, Señor Perdona tu pueblo, Señor Perdona tu pueblo, perdónale, Señor Por la corona aguda e inclemente Que lastimo impía tu frente, perdónale, Señor Perdona tu pueblo, Señor Perdona tu pueblo, perdónale, Señor Por el dolor causado a tu madre Por derramar sin causa tu sangre, perdónale, Señor Perdona tu pueblo, 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 perdónale, Señor María, gracia plena. Ave, ave dominus, dominus tecum. Venedicta tu in mulieribus et benedictus. Venedictus fructus ventris, ventris tui, Jesus. 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 Amor, amortis nostre, ave maria. 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 Te conocimos, Señor, al partir el pan Tú nos conoces, Señor, al partir el pan Jesús, tú eres la persona Más importante en este lugar Jesús, tú eres la persona Más importante en este lugar Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Más importante en este lugar Jesús, tú eres la persona Jesús, tú eres la persona Más importante en este lugar Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Cristo te necesita para amar 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 No te importa No te importa la raza No te importa la raza Ni el color de la piel No te importa la paz Amar a todos Como hermanos Se hace el bien Al que sufre y al triste Dale amor Dale amor Al humilde y al pobre Dale amor Al que sufre y al triste Dale amor Dale amor Al humilde y al pobre Dale amor No te importa la raza Ni el color de la piel Ama a todos Como hermanos Se hace el bien No te importa la raza Ni el color de la piel Ama a todos Como hermanos Se hace el bien Al que vive a tu lado Dale amor Dale amor Al que viene de lejos Dale amor Al que vive a tu lado Dale amor Dale amor Dale amor Al que viene de lejos Dale amor No te importa la raza Ni el color de la piel Ama a todos Ama a todos Como hermanos Se hace el bien No te importa la raza Ni el color de la piel Ama a todos Como hermanos Como hermanos Se hace el bien Al que habla otra lengua Dale amor Dale amor Al que piensa distinto Dale amor Al que habla otra lengua Dale amor Dale amor Al que piensa distinto Dale amor Dale amor No te importa la raza Ni el color de la piel Ama a todos Como hermanos Se hace el bien No te importa la raza Ni el color de la piel Ama a todos Como hermanos Se hace el bien Al amigo de siempre Dale amor Dale amor Al que no te saluda Dale amor Al amigo de siempre Dale amor Dale amor Al que no te saluda Dale amor No te importa la raza Ni el color de la piel Ama a todos Como hermanos Se hace el bien No te importa la raza Ni el color de la piel Amar a todos Como hermanos Se hace el bien No te importa la raza No te importa la raza No te importa la raza Ni el color de la piel No te importa la raza Sé nuestro consuelo Sé nuestro consuelo Nuestro culto capilla Nuestro culto capilla Erigió en primer modelo Pues Los hijos de Dios Los hijos de Elías fueron Que por timbre merecieron Ser de la madre de Dios Título no te importa la raza Título es este que Dios Les dio a su heredado anhelo Pues Pues sois de nuestro consuelo El medio Más poderoso Sé nuestro amparo amoroso Madre de Dios Por ello Por ello hubo sonras tantas Señora Al carmelo Hicisteis Que viviéndole Asististeis Mil veces Con vuestras plantas Con vuestras palabras santas Doblaste su antiguo celo Pues sois de nuestro consuelo El medio Más poderoso Sé nuestro amparo amoroso Madre de Dios Del carmelo Del carmelo descendieron De Elías los seguidores Y en la iglesia coadjutores De los apóstoles fueron Del evangelio esparcieron La verdad Por todo el suelo Pues sois de nuestro consuelo El medio Más poderoso Sé nuestro amparo amoroso Madre de Dios Del carmelo A San Simón General El escapulario disteis Insignia que nos pusisteis Insignia que nos pusisteis De hijos como señal Contra el incendio infernal Este ofensivo consuelo Pues sois de nuestro consuelo Pues sois de nuestro consuelo El medio Más poderoso Sé nuestro amparo amoroso Madre de Dios 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 Sé nuestro consuelo, el medio más poderoso. Sé nuestro amparo amoroso, madre de Dios del Carmelo. Dolorosa, de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolor de los cuerpos que sufren enfermos. El hambre de gentes que no tienen paz. Silencio de aquellos que callan por miedo. La pena del triste que está en soledad. Dolorosa, de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El drama del hombre que fue marginado. La tragedia de niños que ignoran reír. La burda comedia de huecas promesas. La farsa de muertos que deben vivir. Dolorosa, de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolorosa, de pie junto a la cruz. Dolorosa, de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Cerebros lavados a base de eslogans. El ritus amargo del pobre infeliz. Dolorosa, de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El llanto de aquellos que suman fracasos. La cruz del soldado que mata el amor. Pobreza de muchos sin libro en las manos. Derechos del hombre truncados en flor. Dolorosa, de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dulce hombres y el maestro. Derechos de un pueblo que sufre. 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 родa, que sufre. Muchos hombres, el maestro, muchos panes, una vida, muchas copas, una alianza Se comparten hoy en día Donde Jesús con su resurrección nos pide amarnos siempre y sin medida Donde Jesús con su Eucaristía nos da la gracia de la nueva vida Un cordero, el maestro, una ofrenda subida Una muerte, el camino, forma nuestra Eucaristía Donde Jesús se hace carne viva Y nos da prensa como pan de vida Donde Jesús nos baña con su sangre Y nos da prensa como alianza nueva Eucaristía, Eucaristía La gracia santa de la paz Eucaristía, Eucaristía Signo sagrado de unidad Eucaristía, Eucaristía Presencia vivan de Jesús Eucaristía, Eucaristía El dolor más grande del amor De atrás Eucaristía El dolor más grande del amor De atrás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!